Hola mi Yanni Bienvenida a la tienda del Polo Norte ¿Cómo estás? Nos hago mucho gusto tenerte por aquí Si, Santa Claus anda haciendo Toda la envoltura de los juguetes, ya sabes como es Y me dijo que ibas a venir Pues para ver a que querías comprar algunos adornos navideños para tu casa ¿Verdad? Ay mi Yanni, me da mucho gusto que nos hayas visitado nuevamente Porque te habías desaparecido horriblemente De esta bonita tienda del Polo Polo Sí Dime más o menos que ideas traes Porque yo, mira, te he seleccionado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cositas Que quiero mostrarte Para ver si estas te gustan y te convencen O tendremos que esperar A que los Los duendecillos Hagan más juguetes Vale, entonces mira Déjame mostrarte Lo primero Estos adornos Son los primeros en ser ellos De este De esta temporada de navidad Porque tú sabes que Aquí les gusta trabajar con mucho tiempo Así que El primerito Es este que tenemos por aquí Míralo Es un penito Muy bonito Es muy lindo ¿Verdad? ¿Te gusta? Así Así Es dorado En lo personal El dorado Es uno de mis colores favoritos Y Tú lo colocas así En tu mesita Y le va a dar en verdad Una vista Increíble Increíble A tu espacio O puede ser En tu oficina Mira Tiene Estos detalles Está Completamente Tapizado De dorado Y Este Pinito de navidad Es que está muy barato La verdad Porque Él dijo que Te diéramos descuento Así que Este sería El primero El primer adorno Para que Coloques En tu casita Que lo voy a poner Por aquí Bien El segundo Aquí tenemos Al mismísimo Papá Noel Que Está Muy Está Muy Flaquito De sus patitas Porque este año Se hizo ejercicio Pues Míralo Es muy lindo También Viene Así Para que lo coloques En alguna Mella En alguna Oficina Y Es algo Pesadito No No creas Que se va a ir Cayendo A cada rato Ni nada Por el estilo Tiene Bastante Bastante Calidad Sabes Que los juguetes Que realizamos Aquí Tienen Mucha Calidad Mira Es Pequeñito Pero es Bonito Y es Muy Muy Práctico Para Colocarlo En alguna Área De tu casa Que Pues A ti Te guste Que tú Creeas Que va A quedar Bonito Ahí lo colocas Sin ningún Problema Tiene Sus manitas En la Parte Atrás Y en la Otra Pues Tiene El Saquito Donde va Llevando Los juguetes Y el Gorrito Y el Suetecito Este Da la Apariencia De que Es Como Tejido ¿Ves? Que lindo Muy lindo Bueno Y lo vamos a colocar aquí Ahora Te voy a mostrar Lo siguiente Son estos Borritos Son tres Mira Tiene Un Unas Moneditas Aquí Colcadas Y es Completamente Suavecito Es como Si fuera Piel Pero Obviamente No lo es Es Como Un tipo Algodón Pero Incluso Puedes Puedes Tocar Y Y se va Sentir Como Tan Suavecito ¿Quieres Tocarlo? Ok Claro Que Si Tocarlo Lo Siente Sabes Si Está Lindísimo Tiene Sus Patitas Para que Lo puedas Colocar En cualquier Lugar Así Paradito Listo Y bueno Este son Tres Piezas Y las puedes Colocar En algún Nacimiento Abajo Como Abajo Del pinito O incluso También le puedes Quitar El collar Si tú ves Dejarlo así Nada más Que también Se ve muy Bonita Mira ¿Ves? Así se ve Con el Collar Y Así se ve Sin el Collar Esto también Se ve muy Bonita Yo Yo creo que Yo las Colgaría En el Pinito Como que Le darían El toque Me gusta Mucho Y bueno Estas son Tres Piezas Te dije Que el Pino Dorado Tiene un Costo De 50 Pesos Bueno Como Tu Facturas En Dólares Son 20 Ah no ¿Cuál 25 Dólares? Son Dos Dólares Con 2 2.5 Dólares O 9 A ver Si Porque el Uno Es 22 Son 40 2.5 Dólares El Pino Dorado Y El Papá Noel Chiquito Es Es Son 3 Dólares Y Por Estas Tres Es Solo Un Dólar Por Las Tres Es Muy Barato Aquí En el Polo Norte Estamos Muy Barato Porque Lo Que Queremos Es Que Las Personas Vivan La Navidad Con Toda La Magia Que Tengan Toda La Magia De La Navidad Que La Disfruten Que Entren A Sus Casas Que Vean Decorado Se Sientan Felices Por Eso También Te Traje Esto Mira Este Es Uno De Mis Favoritos Porque Este Este Tarrito Es Como Pues Si Como Mira Es Como De Un Tipo Cerámica Pero Es Mágica Y Bueno Obviamente Con Toda La Temática De Papá Noel De Santa Claus Porque Sabes Que Aquí El 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 Por La parte Es Como El Trajecito Con El El Cinturón Abajo Pues Es Solamente Así Y Por Dentro Mira Yo Tengo Años Con Este Lo He Utilizado De Salero Lo He Utilizado De Servilletero Porque Ves Me Gusta Mucho Incluir Decoración Navideña Con Utilidad Cuando Solamente Es Pura Decoración También Me Gusta Pero Cuando Tiene Un Poco De O sea Que Es Decoración Y aparte Sirve Para Guardar Cosas O Cosas Que Cotidianamente Utilizamos Y Eso me Vuelve Lo Utilizo Como Un Servilletero Mira Adentro Le puedes Poner Un Santa Claus Igual Queda Como Una Camita Servilletero Puede Ser Salero Puedes Poner Galletas O sea Puedes Poner Un Montón De Cosas Que Que Para No Te Digo Que Puedes Tomar Agua Porque No Lo Se Si Sea Tan Recomendable Pero Bueno Tu Irás Viendo Este Cuesta Dos Dólares Está Regalado Y Como Te Digo Esto Estas Pequeñas Cositas Van A Hacer Una Gran Diferencia En Tu Espacio Del Día A Día Ok También Tengo Este Buzón Este Que Es Un Buzón Que Está Divino A mi Me Encanta Lo Ponemos Así Igual Tiene Santa Claus Tiene Tiene Un perrito Tiene Los colores Característicos De la navidad Blanco Rojo Verde Muy bonito Bueno Se abre Aquí Y hasta Una cartita Que le hicieron A Santa De los Este es el Buzón De las Cartas Pero Igual Igual Tú le puedes Dar La Función La Utilidad Que tú Quieras Puedes Guardar Galletas Puedes Poner Cartitas Puedes Poner Y Bastoncitos No No Lo Como Lo Que tú Quieras Este Es un Buzón Pero Vea Qué lindo Está Verdad Y Pues Aquí Tú Lo Mueves Así Como Tú Quieras Ay No Sé Pero A mí Me Encanto Como Ves Te gusta Ok Ah Este Cuesta Cuatro Dolores Este Es el Que Está Un Poquito Más Cario Pero Tampoco Es nada Exagerado Y Por Último Tengo Algo Que A mí Me Me Vuelve Loca Y Es Este Mundo De Navidad Me Encanto Lo Al Más Mínimo Movimiento Ves Cómo Va Saliendo Toda La Nieve Ahora Te Lo Muestro Lo Hacemos Hacia Abajo Luego Hacia Arriba Y Mira Es Color Blanco Este Es Color Blanco Y Mira Que Por La Parte De Abajo Pues Paredes Que Don Casitas Penitos Es Como Una Comunidad Y Adentro Tiene Igual Una Casita Y Unos Pinitos Listo Lo Viremos Hacia Abajo Y Luego Hacia Arriba Y Ahí viene La Mejor Parte Que Es La Que Me Encanta A No 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 Lo Acaso Sube Muy Bien Pero Mira Te lo Voy A tapar Un Poquito Mira 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 Que Lindo Se A poco No Te Hipnotiza Esto Es Mi Favorito Tenemos Muchos En Existencia Porque Estos Suelen Ser Los Más Pedidos Y A Los Niños Les Encanta ¿Ves? Tú Lo Aguitas Y Mira Con Su Lucecita Y Todo No Lo Sé Siento Que Se Ve Muy Lindo Este Cuesta Cinco Dólares Mira Que Lindo Que Lindo Que Lindo Que Lindo Que Lindo Que Lindo Te Gusta Y Entonces ¿Qué Sería Lo Que Te Gostaría Llevarte Todo Allá ¿Cómo Crees De De verdad Santa Claus Me Va Dar Una Comisión Padrísima De verdad Quiere Llevarte Todo Ay Nunca Yo Yo sé Que No Te Vas A Arrepentir Porque Todo Está Lindísimo ¿Verdad? Este Es Mi Favorito Me Hace Muy Feliz Tener Algo Así Me Da Nostalgia Ver Esta Esfera Con Esa Nieve Y Esa Paz Y Esa Tranquilidad Me Hace Feliz Yo Tengo De Estos En Mi Casa También Bueno Mi Yani Entonces Ya que Decidiste Llevarte Todo Pues Te Vamos A hacer Un 10% De Descuento Y Te Agradezco Mucho Que Hayas Comprado Nuestra Tienda Del Por Honor Ya sabes Que Aquí Siempre Serás Bien Recibida Te Doy Un Besito Y También Yo Te Voy A Saludar A Santa Claus No Te Preocupes Adiós Hermosa Bye